Arrancamos clave de sol, arranca un año con muchas expectativas, muchos proyectos nuevos. Para las inscripciones nosotros vamos a estar recibiendo durante todo el año en el centro de jubilado, en nuestro lugar de clase. Vamos a estar dando clase lunes, martes, miércoles y jueves, por la mañana y por la tarde. Tenemos distintos turnos, así que los interesados van a poder llegarse y poder recibir su apunte para que así mismo ellos se puedan inscribir después y elegir los turnos que más los deseen. Los alumnos, aparte de ver la parte teórica como práctica, en este año 2020 vamos a tener alrededor de 10 a 12 presentaciones que los alumnos van a tocar en vivo para el público. Las presentaciones las hacemos en distintos lugares, como teatro, como al aire libre y aparte de eso vamos a tener actividades en las cuales los alumnos van a estar visitando el hospital de niños, vamos a estar visitando a los abuelos, en los hogares. Por ahí vamos a dar show de sorpresa en distintos puntos de la ciudad, tanto en Puerto Madryn como aquí Trelew y Showson. Y lo nuevo que hemos implementado en Clave de Sol es la Escuela de Danza Clave de Sol, que son profesores de Santiago del Estero, que de hecho la profesora Daniela Cisneros se encuentra en la ciudad de Trelew y el profesor José Leiva, que van a estar con todo lo que es danza argentina, parte de malambo, fantasía de bombo, goleadoras y bueno, en fin, todo lo que es nuestra danza argentina. Así que tenemos mucho para ver y para tener en Clave de Sol, así que esperamos en este año contar con más familias que puedan apoyarnos, acompañarnos en este nuevo proyecto que tenemos para esta provincia.